La Cámara de Diputados aprueba interpelación a Ministra de Salud Carmen Castillo. La solicitud se aprobó con 46 votos a favor y se llevará a cabo el miércoles 30 de septiembre a las 16 horas. La medida fue presentada por diputados de la UDI y Renovación Nacional, quienes consideran débil la gestión de la Secretaría de Estado. Los diputados Jorge Ratzger, de Renovación Nacional, y Gustavo Azbun, de la UDI, entregan detalles de esta interpelación a la Ministra de Salud. Se hace una interpelación a la Ministra de Salud, volviendo de la semana distrital, y los temas a tratarse son, entre otros, la inversión en infraestructura hospitalaria. Sabemos lo que está ocurriendo en Coyipuy, lo que está ocurriendo en Angol, que efectivamente las inversiones se están rechazando. Sabemos que la deuda hospitalaria ha aumentado mucho a nivel nacional, y particularmente en la región de la Araucanía, casi más en la parte sur. Por otro lado, todas las listas de espera que han seguido aumentando, tanto lo que significa la atención pública en los hospitales especializados, como también la situación en los hospitales primarios, que está dependiendo de la municipalidad. Esperemos que ello dé respuesta y que finalmente podamos avanzar y buscar soluciones a los problemas que hoy día tiene la salud, donde en muchos casos señalan que los cargos que se han ido nominando son cargos de carácter político y no técnico, que con ellos se está afectando lo que significa la salud de la población de todos los chilenos. ¿Está muy votada la salud primaria específicamente a nivel de país? A ver, las estadísticas, los resultados, las encuestas dicen que efectivamente hay una percepción de la ciudadanía donde sienten de que la salud hoy día está siendo dejada de lado por parte del gobierno de la presidenta Bachelet. Por su parte, el diputado Udi, Gustavo Azbún, el país está en crisis en materia de salud. Yo creo que efectivamente la interpelación va por el camino correcto, porque hoy día tenemos una crisis en el área de la salud, una crisis importante. Sin duda, el mejor ejemplo es que ni siquiera sabemos qué pasa con la construcción del hospital de Angol. No sabemos todavía qué pasa con las distintas propuestas o a lo mejor promesas que incumplían campaña. Y yo creo que será importante que se puedan aclarar. De esta manera, Carmen Castillo se convertirá en la tercera ministra de Salud en ser interpelada en el Congreso, tal como fueron sus antecesores Soledad Barría en el año 2006 y Jaime Mañaliz en el año 2013.